Si tocan los corales, rompen los obstáculos y no se pueden alimentar. Si no se alimentan los corales, mueren los corales. Eso es, mueren los peces y si mueren los peces y corales, nosotros no tenemos trabajo. Tenemos tres corales duros comunes sobre este arecife. Tenemos el corales cerebro que parece un cerebro de un humano, tenemos corales hojas que parecen a hongos y tenemos corales novio que parecen papas sobre otros. Todos los corales duran como mil años para crecer tres pies. Habibi, ¿qué dice? Habibi, ¿qué dice? También puedes ver un grupo de bronce peces. Estos son los bronce grummies. Los peces amarones que vienen allá afuera. Son los grummies marones. Tenemos los idénticos en azules. Esos son los grummies azules. Los grummies normalmente cada vez nadan en el corriente con la boca abierta para que pueden alimentarse. SonUE Cerro, ¿qué es? Es un granujo. Me parece como Jacques Cousteau. El piloto me acaba de informar que estamos haciendo la primera vuelta, ahora pueden ver el ángulo de bajada de Arecipes. Ahora el Stalberg se tiene que ver con el río, ahora el lado de los arbordes pueden conseguir la pista de Arecipes. ¿En qué se está en el río? Como el lado de la montaña.